Gracias, Presidenta Consuvenia, y a los honorables miembros de la Mesa Directiva también. Estimadas compañeras, compañeros diputados, respetables miembros de los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan en la Casa Legislativa de todos los guanajuatenses. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quiero proponer como punto de acuerdo a efecto de que el Congreso del Estado envíe un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto del 2017 se mantengan los recursos que se asignaron en 2016 al Estado de Guanajuato por medio del Fondo Metropolitano Federal. Elevamos este exhorto a nuestros compañeros legisladores porque las zonas metropolitanas son los grandes motores que impulsan el desarrollo urbano social y económico de nuestro país. De acuerdo con las proyecciones del INEGI, actualmente viven en ellas casi 70 millones de personas, que equivalen al 60 por ciento de la población de este país. A su vez, las zonas metropolitanas del Estado de Guanajuato son el lugar de más de 3.9 millones de personas, que significan más del 70 por ciento. Es decir, Guanajuato está por encima de la media nacional en cuanto se refiere a personas viviendo en zonas metropolitanas. En Guanajuato tenemos cinco zonas metropolitanas que son la ciudad de León, la Laja Bajío, la de Moroleón Uriangato, Yuriria, la de Irapuato Salamanca y la de Piedad Pénjamo que compartimos con el Estado de Michoacán. En estas zonas metropolitanas se impulsa el desarrollo de la industria, de los servicios, de la tecnología y de la innovación, que a su vez beneficia a todos sus habitantes, generando un círculo virtuoso de desarrollo, de modernidad y de bienestar de que todos somos parte. Por eso, vemos con profunda preocupación que en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, presentado por el Ejecutivo Federal, la partida destinada al Fondo Metropolitano ha sufrido una reducción real del 69.8%, pasando de 10 mil 400 millones de pesos a nivel nacional en el 2016 a tan sólo 3 mil 240 millones de pesos para el 2017. Esta drástica contracción significa que muchas de las obras proyectadas e iniciadas en las zonas metropolitanas de todo el país se encuentren en grave riesgo de quedar inconclusas. Sabemos que estos tiempos son tiempos de autoridad y de limitaciones presupuestales, y que las definiciones financieras que se tomen en la Cámara de Diputados deben de reflejar esta realidad. Pero también estamos convencidos del carácter absolutamente prioritario de las obras de infraestructura planteadas en los programas de las zonas metropolitanas. Al mismo tiempo, es indispensable que la Administración Pública en todos los niveles, empezando por la Federación, muestren coherencia y continuidad tanto en sus planes como en sus acciones. Los ciudadanos no queremos obras que se queden a medias, no queremos proyectos en obra negra, queremos y demandamos que las cosas se inicien y se terminen bien. Por ello, consideramos necesario pedir al Congreso Federal el apoyo y el compromiso solidario para proteger al máximo de las posibilidades aquellas obras que ya están iniciadas y aquellos recursos que tradicionalmente venía recibiendo nuestro Estado por medio del Fondo Metropolitano, que tan sólo en 2016 representó más de 477 millones de pesos. Consideramos muy importante aprobar este punto de acuerdo porque el futuro del presupuesto y específicamente la configuración que asumirá el Fondo Metropolitano para el próximo año está discutiéndose en estos momentos en la Cámara de Diputados. Este tema resulta acuciante actualidad considerando que apenas el pasado 31 de octubre celebramos el Día Mundial de las Ciudades que este año ha asumido como tema el concepto de ciudades inclusivas y desarrollo compartido. Reconociendo en palabras de la Organización de las Naciones Unidas que la urbanización planificada maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza y para fomentar la diversidad y la cohesión social y que las ciudades son diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance empezando por alzar la voz para proteger este desarrollo compartido y para lograr que el potencial de nuestras ciudades y especialmente de nuestras zonas metropolitanas se traduzca en un desarrollo sustentable para tener una mejor calidad de vida. En vista de todas estas realidades consideramos que plantear este exhorto es un deber de justicia y es un compromiso de representación popular. que los diputados de Acción Nacional asumimos y hoy y siempre desde Guanajuato por el futuro de nuestras zonas metropolitanas y el desarrollo de nuestras familias. Por lo anteriormente expuesto por mi conducto sometemos a la aprobación de la Asamblea el acuerdo citado. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.